¿Estamos mal con la chocotorta? Sí, malísimo. ¿Te llevas mal con la chocotorta? Sí. ¿No tenés una buena chocotorta? No, no, no. No, no, no. Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO, pero... La bronca es la chocotorta. No me la banco, no me la banco. No me banco, ¿saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo voy a decir enfrente de todos ustedes y cancélenme. No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas, chicos. Por favor, cocinemos. No tengo nada contra la galletita, ¿eh? Ni contra la chocotorta. Pero cuando ves extranjeros que vienen... Y extranjeros no. Gente que se fue afuera y dice, oh, la chocotorta. Y para mi cumpleaños, chocotorta. ¿Desde cuándo? ¿Esta generación que es la torta, su torta de cumpleaños, es una torta de galletita y dulce de leche con... Comen y creen. Se los pido, por favor. Aprendan a hacer una torta.